Ya la gente fría Salah 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 I ¡Bitch! ¡Ay! ¡Fuckin' Bullshit! ¡Ah! Bullshit The only spithin' Bullshit Barra will best No balls غير el Bullshit Low shit Catarapissach Cutter post-tech Possible Muntarap diablo Diablo y arraso Ma'il music Ma'o setah We do n't dance We bokeen ego Real shit ... ... ... I said we go to the river 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 ... ... Save my water Limit my fire And we didn't go to the east axis We had a bit of control And we were just going to go to the south And we were just going to the south And we were still going to the south We'd go at the south To sow własas And now we're still going to the south We'll be ill We long down y el rey con el rapa y el ame el film que le entrica es y usin el film no hay un trabajo de una escenares hay un nivel de presencia no hay un trabajo en el wikileaks no hay un trabajo en el beque sepid que el atlete no hay iblez el bautista the only spithin bautista el bautista no bors no bors la bautista la bautista posible el baile de la rasmon el music Monseca We don't dance Real shit Real shit Yo chico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!